El lori flanquirrojo es originario de Indonesia y Papua Nueva Guinea. Consumen principalmente néctar, polen, brotes de flores y semillas. Se destacan por ser discretos y silenciosos, aunque son también muy activos y ruidosos únicamente cuando se alimentan. Hay diferencias de color entre machos y hembras, algo poco frecuente en los loros. Su población en la naturaleza está estable y ocasionalmente se mantienen bajo cuidado humano. Loro Parque Fundación reproduce de forma regular esta especie en la mayor reserva genética viva de loros del mundo. Es posible verlo en Loro Parque Animal En Base. Gracias por ver el video.